Voz de la Patria Grande Pero este es el momento en el que el avión cae Confirmado todo por el propio gobernador de Sebastopol Que dio cuenta del accidente militar Esta aeronave que cae en el mar Se investiga si se trató de un accidente o fue parte de un ataque Y hemos dicho más de una vez el valor que tienen los drones En esta guerra allí que se libra en Ucrania Observen ustedes, este es el accionar de un vehículo no tripulado de origen turco De reconocimiento y ataque Que detectó justamente un blindado ruso Que se utilizaba también como lanzacuetes Bueno, de esta forma fue destruido Ahí vemos los dos cohetes que están sobre este blindado Que fue identificado Y desde el dron se arrejó la munición con la que detona Tanto al blindado como a los dos cohetes que estaban sobre él Y entre esos disparos están estos que vemos en las imágenes Por parte de Rusia En Cuba Allí vemos como la artillería rusa Se enfrenta A Ucrania El artillerio principal del lanzagranadas automático De 30 milímetros Flame con el dispositivo Y la llamada red Lo que hace es abrir fuego contra las tropas ucranianas Y se produce entonces este intercambio de balas En la información que en este caso Proporciona Rusia Sobre lo que ha pasado en Kupians Y uno de los 700 drones kamikaze utilizados por Rusia contra Ucrania Bien podría ser este que estamos observando Que destruyó un tanque de las fuerzas armadas de Ucrania En una zona forestal Como estamos observando allí Este tanque también Había sido o habría sido proporcionada por Occidente Y ya hay algunas críticas sobre la actuación de los Leopard Los potentes Leopard En que al parecer No están rindiendo como se esperaba Voz de la Patria Grande